El milagro concedido Como de hierro como fuerza y sudor Van doblegando al gigante y piedrón Golpe a golpe en un solo lugar Con la certeza que será su hogar El milagro concedido Se brinde ya A las manos del pueblo De todas las razas y de todo color Consumir creencias y modo de pensar Van concluyendo en una asamblea local Fin de semana trabajo como un alzinero Para boca Y yo Una distancia Salí La colonia Patrón Una del pobre No quiero No quiero Más reglas No quiero Más llanto Oh 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 No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Más reglas No quiero 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 No quiero